Muy buenas, ¿qué tal mis dobas? Hoy os traigo algo muy interesante, como por ejemplo, el señor Aristo el Desarmado. Que más bien podría ser desarmado porque la madre que te parió, como tardamos en hacer esta puta mierda. Pero bueno, aquí te tengo. Así que, ruido de tambores, tachán. Derem John Locke, saludos Gundunik, soy Aristo el Desarmado. Y aquí estamos, uniendo fuerzas para presentar a esta gigantesca lista de idiotas de Skyrim. Y aquí, recordad que la otra parte irá a mi canal, y no os olvidéis de votar por vuestro imbécil favorito. Hombre, has dicho imbéciles, pues yo me sé de uno muy interesante que vive en Riften, y en particular en la ratonera. Y es que sí, efectivamente estamos hablando del señor Brynjolf. Y es que, ¿qué tengo en contra de este hombre? Es tan sencillo como entender que para primera vez que lo vemos, él ya de primera sí intenta reclutarnos sin conocernos de antes de nada. Es decir, este hombre ya toda su confianza sin ningún sentido. Y otra cosa que me cabrea un montón es lo siguiente. Y es que nos obliga a ser maestres de gremios sin ni siquiera poder dar a elegir. O sea, realmente te tienes que ser maestres de gremios sí o sí a cojones, cuando la verdad los hay mucho más preparados que nosotros. Y otra cosa que no tiene ningún sentido es que nosotros cuando vamos a junto de Nocturnal, a por primera vez, es para ser ruiseñores, él le da completamente igual que venda nuestras almas. Así que, Aristo, ¿qué opinas? El que os traigo yo vive en el norte, pero no es nórdico. Sin embargo, sí tiene algo en común con los rudos nativos de Skyrim. La alergia a arreglar cosas. Hablo, efectivamente, de Sabo Saren, el archimago del colegio de Hibernalia. O más bien, debería llamarlo Archivago, porque el tipo es más holgazán que un adorador de Sunwing. Han pasado décadas después del hundimiento, pero el tipo, por lo que sea, no ha tenido tiempo de arreglar siquiera el puente que lleva a su escuela. ¿Qué quieres? ¿Que se maten los estudiantes? Creía que esto era un colegio de magia, no Ninja Warrior. Es que encima, cada vez que vas a verlo a sus aposentos, se está rascando los huevos sin hacer nada. Deja que el enemigo se le meta en su casa y no mueve ni un dedo para solucionar toda la movida que ocurre. Encima, cuando te toca investigar al bastón de Magnus, en vez de contarte la verdad sobre su pasado, se lo calla y deja que te metas en la boca del lobo. Quiero pensar que esta escuela es una parodia de Hogwarts, porque si no, no le veo ningún sentido. Se ve que la de trabajar sabos no se la sabe. Tu turno, camarada. Joder, he visto chestos muchos mejores, pero bueno, esto no es que tampoco esté muy épico, la verdad, pero bien es cierto que este hombre no me cae bien del todo. Y os voy a explicar la sencilla razón, y es que como siempre vemos, estos dos siempre están juntos, Ayrin y Mjol, la leona. Y es que resulta que estos dos básicamente tienen una historia un tanto interesante, como por ejemplo podría ser la siguiente, y es que Mjol básicamente fue rescatada por Ayrin en unas duinas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, lo que más tiene que ver es que para empezar es un maldito acosador. Y es que tiene su gracia, porque si es que tú te casas con Mjol, básicamente él vivirá contigo y con tu mujer, es decir, con Mjol. Y no solo eso, siquiera por encima tú lo reclutas a Mjol en los cuchillas, él también irá al templo celestial, es decir, es un maldito acosador de Mjol. Es que literalmente va a donde ella vaya, la verdad, es un tanto turbio y también un tanto preocupante, así que este es el típico que se pondría a perseguir a las niñas guapas del colegio. ¿Sabéis ese maldito estúpido que siempre hay en cada colegio? Que es el típico pervertido, pues bueno, aquí lo tenemos. Así que Aristo, intenta superar esto. Sí, el poder corrompe, pero en el caso de Astrid también te vuelve estúpido. Imagina ser una orden de eficaces asesinos despiadados, para luego intentar reclutar al primer tipo que se pasa por delante solo porque ha matado a una vieja. Y si tan siquiera fuera una pobre ancianita buena e inocente, lo entendería, porque solo un psicópata frío y despiadado haría algo así. Pero en este caso nos cargamos básicamente a la bruja de Blancanieves. O sea, creo que no hay ni una sola persona en Skyrim que no quisiera despachar a Star Pia. Matar a Greloth es de las decisiones más fáciles del juego. No es que te convierta precisamente en un gran asesino. O sea, ya para empezar, mal, Astrid. Pero es que encima se pone peor la cosa. La hermandad oscura solía tener un método cojonudo para encontrar clientes. El contratante realizaba el sacramento negro, y esta plegaria era escuchada por la Madre Noche, que se lo transmitía al oyente y este a sus hermanos. Un sistema sin fisuras que les permitía enterarse de sus contactos por muy lejos que estuvieran. Pero entonces va Astrid y dice Hey, ¿sabíais que sería mejor? Deshacernos de la Madre Noche y atender a los contratos yendo de ciudad en ciudad poniendo la oreja. Bueno, ya sé que no pasó exactamente así, pero recordemos que Astrid sigue rechazando a la Madre Noche incluso cuando se la plantan en el santuario. Querida, tu método es un mojón, una mierda pinchada en un palo. ¿Creéis que alguien va a hacer el sacramento negro en la plaza del pueblo o qué? No, seguramente lo haga en la intimidad de su casa, preferiblemente en el sótano, y luego se deshaga de las pruebas. ¿Cómo pretendéis vosotros, simples mortales, enteraros de todos vuestros contratos? Que Armando Toscura tiene reputación infalible, ¿eh? Piensa Astrid, piensa. ¿Algún otro imbécil, Cipango? Madre mía, si hay imbéciles, porque es que cada vez que veo a estas gentes, de verdad me da ganas de partirles un hueso y matarlos uno por uno. Y es que ¿quién no odia a los malditos renegados? Bien es cierto que a esta gente no mucho cariño se le coge, la verdad, ya que nada más verlos siempre nos van a atacar sin ningún motivo aparente y sin ni siquiera preguntarnos si antes éramos enemigos o no. Para ellos, cualquier cosa que se mueva, que tenga vida, piernas y hable, es un enemigo. La verdad, me pregunto cómo no han sido destrozados por cualquiera de las facciones del juego, teniendo en cuenta que hay unas cuantas. Y mi pregunta mayor aquí es, ¿cómo harán para reclutar nuevos? Es decir, ¿tendrán hijos entre ellos? ¿Se los comerán vivos porque la verdad están como una puta cabra? ¿O sencillamente dirán, hey chicos, tenéis que hacer una oposición, tenéis que firmar aquí el contrato y tenéis que estar como una puta cabra? Perfecto, te has unido. Vale, pero es que hay algunos que es que da ganas de matarlos, aunque a veces bien es cierto que hay que perdonarlos, porque es que, madre mía, perdón, perdón, que me distraigo, ahora vuelvo con el tema. En sí, esta gente está como una puta cabra por las siguientes razones. Primero, sus armas están hechas de huesos de humanos, no es coña, en serio, sus armas están hechas de huesos humanos. Es más, hay un diálogo en el juego en que explica que un caráneo de nórdico es perfecto para hacer un hacha, así que ya os deis cuenta de que son unos malditos enfermos, caníbales, por supuesto, por supuesto, tontos, y a mayores de eso, adoradores de las brujas cuervos. O sea, no había peor combinación posible de los humanos. Yo sigo sin entender cómo esta gente sigue viva y no se han matado entre ellos mismos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay gente que la verdad está en este juego para simplemente el hecho de tener que morir, y eso es uno de los casos de esta gente. No hay mucho más que decir los renegados, aparte de ser literalmente unos renegados. Aunque a veces esto me recuerda también en Falunio Vegas a los enemigos, que realmente son los saqueadores, o no a del todo explicarlo, pero podría decirse que son los enemigos del juego. Bueno, en todo caso, lo más importante es que esta gente está como una puta cabra, son unos carnívoros, están enfermos, y sobre todo, sobre todo, cuando los veas, por favor, mátalos por tu bien. Así que, Aristo y suscriptores de Aristo, ¿qué pensáis de esta gente? ¿Están como una puta cabra o no? Os leo los comentarios, amigos míos. Claro, ¿por qué darle caña a un personaje cuando nos podemos cagar en una facción entera? Sí, yo os hablaré de los Thalmor. Estos elfos capullos tienen un modo de pensar muy similar al de cierto pintor austríaco de la vida real, y es que basan enteramente su personalidad en puras supersticiones. Ellos odian a los humanos solo porque, según dicen, descienden de los antiguos dioses inmortales que fueron engañados por Shor para crear el plano mortal, perdiendo así su inmortalidad. Y así, los humanos aman a Shor mientras que los elfos lo odian. Claro que lo de descender de los dioses suena a pura patraña de supremacismo de raza, pero el problema es que estos Thalmor se lo toman en serio, y se creen que si exterminan a todos los humanos, los elfos volverán a ser inmortales y divinos. O sea, imaginad la cantidad de esfuerzo y recursos que se gastan en cumplir un objetivo que, lo más probable es que sea mentira. Tan solo pensad en la cara de idiotas que se les quedaría si lograran eliminar a todos los humanos y siguieran siendo igual de mortales. Si quieren inmortalidad, que le pregunten a Divide Fear. Ese cabronazo ha vivido como 4.000 años o así. Algo tiene que saber, seguro. Aunque no creo que les haga mucha gracia que sea un Doomer y no un Almer el que le sepa tanto la magia. En fin, compañero, ¿algún otro grupo de idiotas? Vale, aquí va un chiste muy interesante. ¿Qué pasaría si juntas a un xenófobo, un machista y un racista con un borracho? ¿Tachán? Oficialmente, tenemos este maravilloso personaje. Y es que cumple con todos los requisitos del anterior chiste que ha sido una puta mierda. Pero para puta mierda, este personaje. Y se trata de un maldito personajillo que vive en Ventalia que se llama Rallof Puño de Piedra. Ah, madre mía. Es que lo escucháis hablar y es que da ganas de meteros... Sinceramente creo que da más ganas de meterse una pala dentro del culo antes que escucharlo decir dos palabras. Porque cada tres palabras, este hombre suelta bastadas. Es decir, hoy en día tiene Twitter este hombre y lo goza. Es que lo goza. No para ello pondré sus normalidades y cosas hiper mega super racistas, xenófobas y machistas. Por eso mismo el juego, cuando lo veáis, por favor, darle 100 euros para poder pegarle una paliza. Porque de verdad... ¡Oh, qué rabia me da este hombre! No hay mucho más que recalcar de este personaje. Aparte de lo que ya dije anteriormente, que es un maldito machista, xenófobo, homófobo y por supuesto, hiper racista. Aparte de ser el típico cuñado que encuentras en las cenas familiares con tu familia, pues no hay mucho más que recalcar. No sé qué pensáis vosotros, pero yo, que hace que lo veo, siempre le pago 100 de oro para poder pegarle. En el caso de que le ganes la batalla, él para una razón que no tiene ningún sentido te va a respetar eternamente. Y también si le escapa la tormenta. Otra cosa interesante que hay que tenerle en cuenta es que para poder hacer algo para su causa no hace nada. Es decir, él tanto apoya su causa sin ni siquiera formar parte de las filas. Sino él más bien se dedica a beber, a emborracharse y a decir bastadas. Así que ya sabéis qué hacer con este personaje. Darle 100 de oro, pegarle todo lo que querráis hasta no poder más y que se joda. Punto y final. No sé qué pensáis vosotros. Os leo en los comentarios. ¡Adiós! Poner a un adorador de Daedras en la lista de imbéciles es fácil. Yo tengo a otro. Silo Besuyo. Aunque en este caso tiene sentido que sea un mono neuronal. Ya que adora al que es probablemente el Daedra más idiota de todos. Merunes Dagon. Pero vamos a ver, Silo. ¿Qué parte de Príncipe de la Destrucción no entiendes? ¿Acaso te piensas que te va a dar besitos de buenas noches y masajes en la espalda o qué? ¡Ay, es que mi familia era del amanecer mítico! Bueno, ¿y si tu familia se tira de un puente tú también? Si es que manda huevos con el razonamiento. Este se piensa que si Ador a Dagon obtendrá un gran poder. Cuando lo cierto es que para este Daedra los humanos son meras herramientas. No otorga poder como recompensa, sino que lo hace para alcanzar sus metas. Prueba de ello es que cuando Silo deja de resultar útil, no se ordena matarlo. O sea, tonto por adorar a Merunes y muy tonto por creer que conseguiría algo de él. ¿Conoces a más memos, camarada? Sí, me sé de un memo. Y la verdad es que este me tiene bastante cansadito, sinceramente. Y es que se trata de Gagne. Y es que resulta que este personajillo es un típico borracho de pueblo. Pero para eso, aún por encima hay que sumarle el detalle de que es un puto vago. No se dedica a hacer absolutamente nada. Aún por encima es rencoroso. Pero que no, que no, que la cosa no termina aquí. Yo diría que es incluso uno de los peores del top. Por lo menos top 3 más asquerosos de todo el juego. Porque aún por encima, tú cuando le das una moneda a cualquier mendigo, te lo agradece. Este no te lo agradece. No, no, no. No se acaba aquí la cosa, en absoluto. Este te echan cara que le has dado poco. Y no solo eso, sino que de vez en cuando este te va a pedir más porque tiene ganas de fiesta. O sea, tiene los huevos más grandes que el rey de España. Hay que joderse con este personaje. Otra cosa que molesta muchísimo es que aún por encima te dice que luego, después de darle dinero, que te vayas a tomar por el culo. Es decir, le das dinero y te manda a la mierda. O sea, creo que este personaje, se puede decir que es el que más fácil le puede escoger manía. No sé vosotros, pero yo a este me gustaría matarlo en cualquier momento de la partida y no lo hago por no meterme en líos. ¿Qué pensáis vosotros? Una excelente elección. ¿Y sabes qué? Conozco a un amigo suyo que es igual de tontaína que él. Obviamente los idiotas se van a juntar. Hablo de Anglenor, por supuesto. También le di un buen repasito en mi vídeo de Jusbandos, pero nunca es mal momento para seguir rajando. Anglenor es básicamente como su amigo Rolls, pero en vagabundo. Sí, no contento con ser un borracho inútil y racista, encima ni siquiera vive por su cuenta. Bajo la excusa de una herida de guerra que, sinceramente, no se le nota para nada. Vamos, el típico de... Que suena a esa frase que te sueltan a veces los guardias de Bastante irónico e ilustrativo que este memo vaya por ahí llamando parásitos a los elfos oscuros cuando estos tienen trabajo y él no. Y encima tampoco pone demasiado empeño por cambiar su situación. Pero bueno, siempre le puedes buscar un nuevo hogar. En Sovengar. Y tú, amiguete, ¿conoces a alguien tan bobo? Ah, sí, conozco a este. Este se puede decir que aún no pasó a la época del Paleolítico, la verdad. No sé ni que ni siquiera cómo hace para ponerse la ropa o simplemente lavarse el culo, porque creo que no daba mucho más que eso. Y es que se trata, obviamente, de Ingvar el Cantor. Este tipo no sé qué hace, pero realmente, supuestamente, su trabajo es ser un guerrero y al mismo tiempo un bardo. Aunque, de todas formas, ni siquiera ejerce eso. Solo es un simple borracho que está de pie todo el día diciendo gilipolleces por la boca. El pavo se cree como si fuese la hostia, cuando realmente no sirve para absolutamente nada. Hay una emisión relacionada con él muy interesante, en la cual, básicamente, Calzelmo, el mago de la corte de Marcat, nos va a pedir que le pedíamos un poema. Pero el cabrón nos clava 200 septings por esa puta mierda. Aunque, por suerte, o por mala suerte, sinceramente, ya no lo sé, suele funcionar. Así que, por otra parte, este personaje ha hecho solo una cosa bien por nosotros. Pero, en sí, este personaje es un maldito inútil y no hace absolutamente nada, aparte de ser el típico mojabragas chulito y arrogante. Así que, Aristo, ¿crees que este es el gilipollas preferido de toda la comunidad? ¿O habrá otros mejores? Bueno, es agradable saber que no todos los vagabundos idiotas son nórdicos. Pero vamos ahora con una fácil. Lemkiel. Este no es ninguna sorpresa, está hecho así a propósito. El propio nombre es un anagrama para Mátame. Los desarrolladores crearon a este personaje únicamente para que lo odiaras y le metieras un espadazo en el ojo. Un campesino borracho que odia y maltrata a sus hijas solo porque, atención, su madre murió dándole. Mira una cosa, crack. ¿Acaso tú no tienes algo que ver? ¿O me estás diciendo que tu esposa era la Virgen María y se quedó embarazada sin tu intervención? No sé cómo estará la tasa de mortalidad por parto en Skyrim, pero viendo la tecnología seguro que alta. Pero, eh, no le vamos a pedir lógica a un tipo que se pasa el día amargado y cuyas frases son todas para escupir odio. Especialmente hacia sus hijas. Que son niñas, por cierto. Y hasta se alegrará si las golpeas. Pero bueno, ¿qué se puede decir de un personaje que ha sido creado para morir, eh? En este puesto dejad que os hable también de Grelo, porque es su contraparte femenina. Ambos son básicamente iguales en personalidad. Dos viejos amargados que odian y pegan a los niños. La diferencia es que Lemkill maltrata a sus hijas y Grelo maltrata a los huérfanos. La vieja bruja hasta tiene una habitación con cadenas para castigarlos. Por supuesto, podéis votar tanto por Lemkill como por Grelo por separado. Yo los presento juntos porque esencialmente son lo mismo. El NPC que tienes que cargarte para salvar a los niños. Ah, madre mía. Si juntásemos la avaricia y al mismo tiempo la maldad, saldría Nepote. Porque es que, madre mía, me tienes hasta el cipote. ¿Viste qué rima? Pues dale like si te gusta el bebote. Buah, estoy aquí hecho un rapero. Y es que resulta que Nepote, aparte de ser un viejo cascarrabias, es un maldito perro. Y es que tengo mis datos y, sobre todo, mis fórmulas para decir todo esto. Ya que, aparte de ser un maldito traidor, no se hace una trampa para que entremos en su casa y, de esa manera, poder matarnos. Otra cosa que me da mucha rabia es que forma parte del grupo de los renegados. O sea, no se podía ser peor, la verdad. Me interesaría saber si alguien conoce a alguno que sea un personaje más asqueroso que este. A ver, bien es cierto que no es cuantos más. Pero bueno, para empezar, ser un renegado, eso ya dice mucho, un personaje. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Y tú, Aristo, conoces a algún personaje que sea más asqueroso que Nepote? Ah, pues ahora tengo un dilema con el mío. Por un lado, sí, el chef Anton Virán es un campullo arredomado, narcisista e insoportable. Pero por otro, es un fiel retrato del hostelero promedio. En especial, del típico cocinero famosete de la televisión que luego monta un restaurante estúpidamente caro donde explota a sus trabajadores. No miro a nadie. Puede que en Skyrim no exista la televisión, pero sin duda el chef Virán es todo esto y más. Y estoy convencido de que si existiera la tele, este tipo estaría de jurado un masterchef y presentando pesadilla en la cocina, siendo la versión presumida de Gordon Ramsay. La buena noticia es que te lo puedes cargar durante las misiones de la hermandad oscura, cosa que sus empleados agradecerán enormemente. ¿Qué idiota nos traes tú, camarada? Ay, madre mía, la señorita Eola. O mejor dicho, la señorita puta carnívora. Madre de Dios, que a veces una cara bonita no lo es todo, aunque de bonita no tiene nada. Porque la verdad, esta preciosa señorita nos incita a comer humanos. Y es que sí, efectivamente, si nosotros vamos a Marcaz y entramos en el Salón de los Muertos, nos encontraremos con esta señorita. Al principio para hacerla muy inofensiva, pero los cojones. Hay un problema, y es que si nosotros, una vez que nosotros hablamos con ella, nos rechazamos a decir que queremos comer humanos, pues directamente tendremos que matarla. Pero en el caso de que no, aparte de que estás como una puta cabra, empezaremos a hacer las misiones, o digamos, la misión principal, para poder ser otra vez unos carnívors. Y digo otra vez porque ya nos hemos comido carne antes. O tal vez no, todo depende de vosotros los enfermos que estéis. Pero en todo caso, esta señora no me cae muy bien porque nos incita a hacer algo que... Joder, estáis locos. Sí, lo estabas esperando, yo bien lo sé. Esta famosísima idiota se hizo derrogar, pero finalmente está aquí. Delphi. La señora que supuestamente ha jurado servir a la sangre de dragón, pero que no para de darte órdenes durante toda la puñetera partida. Es probablemente el miembro de los cuchillas más estúpido que ha existido. Y eso, que tiene que competir con un tipo que falló al proteger al emperador, su único trabajo, y el que guardó el objeto más importante para el imperio, el amuleto de reyes, en una jodida caja de madera sin la más mínima seguridad. Todo el mundo en guerrera blanca nos vio matar a ese dragón. Y todos se enteraron de que somos el Dováquín básicamente porque los barbas grises lo gritaron a los cuatro vientos. Pero ella no. Se ve que ese día estaba durmiendo y no se enteró de cómo retumbaba el puñetero planeta. Y así, nos obliga a recorrernos medio mapa para que la señorita pueda ver cómo absorbemos el alma de un dragón. Encima, luego nos manda a infiltrarnos en la embajada Thalmor y por si fuera poco rescatar a su antiguo compañero. Pero vamos a ver, tonta del culo. ¿Acaso no tienes tú contacto con Brynjolf? ¿No es tu amigo? ¿Por qué no vas a buscarlo tú? Ay, es que los Thalmor me persiguen. Pues mátalos, hija. ¿Qué te cuesta? Si total te van a seguir persiguiendo de todas formas. ¿Qué más te da? ¿No eres acaso una guerrera? ¿O será que como todos, se te va la fuerza por la boca? Encima, después salvamos el mundo y la tía sigue dándonos órdenes, la muy puerca. Mira, Delfin, preferiría arrojarte de la garganta del mundo con un grito antes que matar a Parzongas. Él nos ha ayudado desde que nos conocimos. Nos ha dicho todo lo que necesitamos saber y simplemente se limitó a decir... Mira, si quieres vencer a Alwin, necesitas esto. Pero no vino y se nos puso a dar órdenes y recados como hiciste tú. De hecho, la única razón por la que sigues respirando es porque tienes armadura de guión y eres un personaje esencial. ¿Qué si no? ¡Ja! Pues si nosotros juntásemos la indiferencia y al mismo tiempo, la avaricia saldría a Ericur. Y es que resulta que este personaje de soledad que siempre presume de ser el le decán de la corte, que decán, pues la verdad, muchas funciones no hace, pero bueno, es dejándonoslo para otro lado, pues tendríamos a este maravilloso o digamos asqueroso hombre, ya que si nosotros hablamos con él nos daremos cuenta de que la avaricia básicamente lo tiene más que corrompido. Con lo cual, juntamos a un personaje que es un puto chulo, un imbécil, un inculto y un por encima que no forma parte de ningún bando. Su único bando es el dinero y que sus bolsillos suenen a oro. O sea, ya os dais cuenta de qué tipo de persona es. ¿No recuerda a Alwin? Ah, digamos a muchas personas, pero un poco amaba en Espino Negro. Digamos que también tiene su gracia porque también forma ciertamente en parte el grupo del gremio de ladrones. No sé qué veis vosotros, a mí me cae mal. Y ya para terminar, tengo que cebarme injustamente con este personaje porque este vídeo va de NPCs, pero realmente al que debería echar la bronca es a Todd Howard. Sin embargo, como dije, el culpable dentro del juego es... mi armo. Sí, te miro a ti, señor que promete enseñarnos a ser bardo y todo lo que hace es mandarnos a limpiar una mazmorra. Ni un misero instrumento nos enseña a tocar, ¡qué vergüenza! Y luego encima le traemos el libro que nos pide, va y nos nombra bardo oficial. ¡Menudo morro! Pero si no sé ni tocar el tambor, ¿cómo que soy bardo? No he puesto un pie ni en una sola clase. Así es como dais los títulos aquí. Y luego presumís de ser la mejor escuela de bardos de Skyrim. Bueno, lógico, si es la única que hay. Pero igualmente, corrupto, biarmo. Eres un corrupto y un interesado. Y encima me voy de tu escuela con las manos vacías. Mira que tener que instalar un mod para aprender lo que tú no me enseñaste. Y luego vienen los talmor a decir que sois una raza superior. Superiormente imbécil, en todo caso. Tú y yo somos los únicos de por aquí que no son completos, idiotas. Joder, ¿de verdad te has visto todo el puto vídeo al completo? Estás completamente enfermo, igual que yo. Así que, para enfermos, te invito a mi directo. Y así vas a unirte a esta maravillosa familia. Espero que me des una oportunidad y nos vemos. Chicos, adiós. Ah, y recordad visitar al casposo de Aristo, que si no se me pone arisco, je, lo siento.